Madre de familia denuncia públicamente el calvario que le han hecho pasar a autoridades del IMSS a su hijo, el cual lucha para sobrevivir. La señora María del Carmen Hernández tomó valor para hablar ante las cámaras de Canal 35 sobre la enfermedad que atacó a su hijo hace unas semanas, pero además señala la apatía del director del IMSS de Cozumel, Jesús Mateos, así como negligencias médicas en el IMSS de Playa del Carmen. Pues mi hijo estaba trabajando en la candela y él empezó con un dolor en el brazo izquierdo y de ahí fue perdiendo la fuerza del otro brazo. Fue al doctor y le dieron paracetamol y le dijeron que era parte de la chinguncuya o parte del dengue. Cuando fue a hacerse los estudios, ya el tercer día ya no podía caminar. De esta manera dijo que los contratiempos no pararon, ya que al final que lograron trasladar a su hijo a Playa del Carmen, ahí también la atención a su hijo fue pésima. Y de ahí yo fui otra vez al doctor, lo llevé el viernes y ahí fue cuando yo me peleé con el director Mateo. No me quería atender mi hijo porque yo me peleé, porque dijo que no, que ese era un cuadro de chinguncuya y de dengue. De ahí él me dijo que le iban a hacer una resonancia, que estaban adelantando, que me iban a esperar en Playa, cuando en Playa no me esperaron. Y ya de ahí que me dieron los resultados, nos fuimos el lunes, él me había dicho que nos íbamos a ir el lunes a las 10 de la mañana. Me cambió el horario, de ahí me dijo que a las 9, de ahí de las 9 me cambió el horario que a las 5 de la mañana. Nos pasamos, llegamos allá al hospital, nos atendieron hasta las 4 de la tarde, nos pasaron a piso, a la cama 222. La madre de familia dijo que a su hijo le urgen medicamentos, pero que en el seguro de solidaridad le han hecho dar vueltas para conseguírselos. Dicho medicamento tiene un valor en la región de 12 mil pesos, en la Ciudad de México 8500, de los cuales necesita 35 dosis para aplicarle en 5 días, ya que de ello depende que su hijo pueda recuperarse, de lo contrario, quedará con secuelas de por vida o en caso extremo perder la vida. El medicamento en México me lo están dando en 8500, pedí ayuda con el presidente y me la estaba dando, pero ellos negaron darme un papel que ellos me estaban pidiendo. ¿Una receta? Sí, una receta, algo que ellos comprobaran gasto, a donde me estaba ayudando él. ¿Quién no le quiso dar la receta? El jefe, el director de piso me dijo que no, que en el seguro de Playa del Carmen, que no, que no me iba a dar ni un papel. Yo le propuse igual que yo le compraba la medicina y que tampoco quisieron. No sé por qué, por qué lo niegan desde Mérida, me niegan el expediente, no me enseñan documentos, ni expedientes, ni nada. Pidió al final la ayuda de las autoridades o a quien corresponda para resolver el caso de su hijo, ya que de ello depende su vida. Que me ayudaran los medios para ver cómo puedo llevar a mi hijo. Quedaron que llevármelo a la T1 o ya sea a la raza. Si me lo van a mandar, que me lo manden ya. Va a quedar, si ellos le ponen la medicina y lo ponen a terapia, como ellos dicen, puede, si va a quedar con secuela, pero si no le ponen el medicamento a tiempo, puede perder él las piernas, puede quedar, si las, si las siente, siente los dedos todos, pero no tiene fuerza. Y él me lo ha dicho, mami, si yo me llego a morir aquí, dice, ¿qué pasaría? No sé, porque el corazón es nervio y él tiene los nervios, están inflamados. Y ese es el temor que ellos tienen, que si puede quedar paralizado, puede quedar de una emoción. Igual me lo han dicho a mí, que yo no llore enfrente de él, que yo le diga otras cosas, pero es desgastante cuando ellos me lo dicen que es mi hijo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.